Música Aunque es un momento único y diferente para todos nosotros los docentes orientadores del Tolima estamos aquí. Música Y queremos recordarles a estudiantes, familias y docentes que no están solos. Música Vamos a seguir en la tarea de escucharlos, somos un botiquín de emergencia para todos. Música Nuestros aliados ahora son las redes sociales y los medios de comunicación, porque hoy nos necesitamos todos. Música Vamos a eneltecer los encuentros familiares, vamos a retomar los dedos tradicionales, vamos a disfrutar de un libro y vamos a disfrutar de esta hermosa naturaleza. Música También debemos pensar en el otro, es tiempo de entendernos, comprendernos, cuidarnos y fortalecernos juntos. Música Hoy vamos del cuaderno al celular, de la enseñanza al autoaprendizaje, del aula de clases a la escolaridad en el hogar, podemos lograrlo. Música Sentimos que todos nosotros merecemos lo mejor, juntos podemos cumplir este reto. Música Aprovechemos este tiempo para escuchar nuestro cuerpo, nuestras necesidades, siempre que ser el espíritu. Música Pongámosle amor a la vida, ahora más que nunca hay que reír, soñar y amar. Música 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 Porque la magia de la niñez y la juventud es infinita, disfrutemos de nuestro niño interior a través de nuestros hijos. Música 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 Estamos recuperando la maravilla de estar juntos. Música 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 Música